Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quien Tiene La Razón. Varios temas que han sucedido en las últimas horas, valgan verdades. El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Lechea, finalmente presentó la acción de competencia ante el Tribunal Constitucional, acompañado evidentemente por una medida cautelar que lo que busca es que el máximo órgano de interpretación de la Constitución dirima y diga si la acción de disolver el Parlamento por parte del presidente Martín Vizcarra se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Pero hay todo otro debate, además de las acciones del presidente Martín Vizcarra. Y el debate es el siguiente, si Pedro Lechea, como presidente de la Comisión Permanente, podía, tenía la atribución de presentar esta acción competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, dado que, según algunos constitucionalistas y otros están en contra evidentemente, esto solamente lo puede hacer el Pleno del Congreso, a pedido del Pleno del Congreso y no es atribución de la Comisión Permanente. Ese es otro debate que, bueno, vamos a tener que ver qué es lo que decide finalmente el Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Constitucional. ¿Se acepta o no acepta las acciones de la Comisión Permanente y del señor Pedro Lechea? Pero más fresquito que eso, vamos a ir con eso en unos minutos, pero mucho más fresco está lo que va a ser el futuro del expresidente Alejandro Toledo, investigado por corrupción, porque él se encuentra en ese momento en una cárcel en California y no le está pasando nada bien. Según hemos podido conocer, hay ya análisis del propio psiquiatra de la cárcel de Santa Mónica que lo que dice es que Alejandro Toledo está muy deteriorado psicológicamente porque está en un régimen de aislamiento muy severo, un régimen de aislamiento de 47 horas y solamente sale una hora, digamos, al patio porque tienen que protegerlo de los reos comunes. Pero no hay que olvidar que esto es a pedido, a pedido de la defensa de Alejandro Toledo. Lo que ha dicho un juez, y esto ha salido hace algunos minutos, es que si la fiscalía de los Estados Unidos no encuentra una fórmula intermedio que no deteriore tanto la salud de Alejandro Toledo, él podría salir en libertad, entiendo, el 22 de octubre, o al menos le ha dado plazo a la fiscalía hasta el 22 de octubre para encontrar un régimen intermedio. Vamos a intentar comunicarnos con la defensa del expresidente Alejandro Toledo para entender un poco más cuál va a ser su situación, pero estamos ya en esta mesa de análisis con Javier Bedoya de Vivanco, ex congresista, y con el analista Iván García Meyer, a quien les agradezco por acompañarme esta noche, señores. Y me gustaría empezar con el tema que es más caliente, que está ahí, que es el futuro del expresidente Alejandro Toledo, que se encuentra pasándola mal. Y esto no lo dice, hay que reconocerlo, no lo dice su defensa solamente, lo dice un psiquiatra de la propia cárcel de California, donde él se encuentra recluido. ¿Cuál puede ser el futuro del expresidente? Las opciones son las que ha marcado el juez en esta resolución, fijando plazos, para que se encuentre un sistema alternativo no tan restrictivo, o si no lo hay, si no hay un sistema intermedio, tendrán que ordenar su libertad. Ahora, tenía entendido que el informe en que se ha basado la defensa para hacer esta solicitud, no era del psiquiatra del penal, sino psiquiatra de parte. Ah, ok. Eso es lo que he escuchado, pero en todo caso, aparentemente, si esto fuera exacto, el juez no ha ordenado una otra pericia psiquiátrica, ¿verdad? O sea, que hace fe o da fe del informe que tiene entre sus manos. Es evidente que una persona que ha estado gozando de la libertad permanentemente, a su edad, verse constreñido en una prisión y bajo un régimen tan severo, tiene que hacerle mella. Sin duda, a cualquier persona lo haría. Pero como bien ha señalado usted al inicio de la presentación de este tema, este fue un régimen que él pidió, porque fue él quien no quiso estar con los reos comunes para no exponerse. Aparentemente no tuvo previsto la severidad de este régimen y está ahora pagando las consecuencias. Y es lo que dice el argumento también de la fiscal. Ellas dicen que, bueno, la defensa de Alejandro Toledo, de alguna manera, buscó que Alejandro Toledo se encuentre en esa situación. Bueno, entonces, claro, una persona que solamente tiene derecho a una hora libre, creo que cada 24 horas, o no sé con qué periodicidad pasa. Me parece que en el caso de él es de cada 47 horas. Imagínese usted, estar constreñido en una celda durante tres días consecutivos, o casi cuatro, y recién poder salir una hora a un patio, es para quebrar a cualquiera. Hay otras consideraciones, creo que pueden haber mediado en la situación concreta del señor Toledo, ¿verdad? No sé cómo expresarlo sin ser ofensivo, pero lo cierto es, todo el país conoce que él tenía una adicción al alcohol. Sí, claro. A ver, hubo problemas en Estados Unidos por eso mismo, ¿no? Por eso, pues, tanto acá, con su etiqueta azul, como en Estados Unidos, que fue detenido por esas razones. Una persona, entonces, que tiene este mal, y que de la noche a la mañana pasa a ley seca absoluta durante meses, eso es otro factor que también tiene que haber dañado su estado de salud y su estado anímico. Ahora, pero también es razonable lo que sostiene el juez que ha visto esta apelación de Alejandro Toledo, en el sentido de que le dice a la Fiscalía, oigan, señores, vamos, estamos hablando, de todas maneras, de un personaje muy delicado por ser un expresidente de otro país, y no puede ser que el único régimen que tengan o el único lugar donde lo pueden enviar sea a una cárcel común donde comparte correos de alta peligrosidad, como las pandillas de los Mar, los Salvatruchos, y todo esto. Un poco de asidero, al menos, las consideraciones de este juez. Sí, el juez de apelaciones Vince Chabria ha ponderado y analizado, como bien dijo Javier, hace un instante el peritaje de parte con relación a la salud de Alejandro Toledo y aparentemente lo ha atendido al punto que considera que las autoridades, el gobierno de los Estados Unidos debe buscar una alternativa de régimen carcelario para Alejandro Toledo dado los impactos que la severidad de reclusión está teniendo en la salud del expresidente y ha puesto como fecha para que se encuentre una opción el 22 de octubre. Si para entonces no se ha encontrado esta alternativa penitenciaria, el juez dice en esta resolución que se ha conocido el día de hoy que otorgará la libertad bajo fianza a Alejandro Toledo. Yo me preguntaba en ese intermedio de buscarle otra salida y claro me ponían algunas atingencias ¿no sería mejor mandarlo a su casa con un grillete electrónico y bueno que esté ahí mientras dure el proceso de extradición? Claro, está todo el otro tema ¿no? Bueno, creo que Javier lo señaló también hace un instante cuando conversábamos fuera de cámara hay pues unos indicios y unas sospechas que tienen que ver con digamos riesgo de fuga o peligro de fuga en este caso ¿no? Ahora a tu pregunta inicial ¿cuál es el futuro de Alejandro Toledo? Yo creo que sigue siendo el mismo el proceso de extradición ¿ok? Creo que indefectiblemente no tiene sino que enfrentar o encarar este proceso sea bajo arresto o en libertad y mi impresión es que el resultado va a ser desfavorable para él es decir favorable para el país Sí, porque en el caso de Alejandro Toledo tienes además de la declaración de Jorge Barata que dice que le entregó 20 millones de dólares y él le pidió 30 tienes a Joseph Maiman el hombre cercano a Alejandro Toledo las rutas del dinero no solamente lo que ha dicho exacto y en ese sentido digamos si el caso es súper súper redondo para cualquier juez agrégale a eso dos hechos adicionales que cuando a él lo capturan ya tenía comprado dos pasajes aéreos para irse a Israel en donde por lo menos siendo casado con una ciudadana de origen judío Israel no concede extradicción a sus con nacionales no sé si se le haga extensivo al cónyuge o no no conozco la legislación de ese país y en segundo lugar el juez merituó en ese momento el que precisamente si tenía acusaciones de haber recibido ingente cantidad de millones de dólares y en su domicilio tenía en ese momento que lo capturan creo que medio millón de dólares era una persona que tenía pasajes comprados estaba eludiendo la justicia en el Perú tenía recursos suficientes para vivir escondiéndose en consecuencia los riesgos de fuga eran evidentes no y además el juez señalaba que como en su calidad de expresidente tenía una serie de contactos en los Estados Unidos que le permitían digamos cierta facilidad de movilidad en Israel en Israel antes de la primera de la detención de Alejandro Toledo en California él concedió una entrevista a un medio israelí ya extensa detallada entre las preguntas finales que le plantean a Alejandro Toledo está obviamente si él ha pensado o tiene pensado en dejar los Estados Unidos y él responde y dice que espera poder ir a Israel y compartir con amigos israelíes y cita políticos como Vivi Netanyahu que es primer ministro israelí y otros y da cuenta en esa entrevista de que efectivamente no estaba descartado para él el escenario de un viaje a Israel pero dadas las complejidades que enfrenta en este momento Alejandro Toledo ¿no sería lo mejor para él digamos allanarse el proceso de extradición debería ser porque va a venir va a venir aquí al Perú en su calidad de un expresidente y probablemente no probablemente muy seguramente el régimen carcelario que tenga en nuestro país va a ser mucho más flexible que en allá ¿no? después de este episodio judicial cualquier probable plan de fuga de Alejandro Toledo está liquidado es igual a cero o sea cualquier intento de Alejandro Toledo por sustraerse a la acción de la justicia norteamericana creo que empeoraría gravemente su situación no creo que tras este primer trance digamos judicial exista alguna posibilidad para que Alejandro Toledo considere algún tipo de fuga o viaje fuera digamos de la jurisdicción norteamericana imagino que lo que busca o lo que va a buscar la defensa de Toledo es ver por qué delitos finalmente se le extraditan al Perú para tratar de alcanzar el menor número de años posible bueno pero lo que ya tiene por lo menos investigado y semi-acreditado le deparan varios años de carcelería y si es un hombre que pasa los 70 previsiblemente no tiene otro destino que morir en la cárcel ¿verdad? ahora este allanarse al pedido de extradicción yo creo que si él logra que le cambien este régimen tan limitativo que tiene en este momento en ir a otro penal o que le den le pongan los grilletes y le permitan estar en su domicilio en donde no sé si puede o no recibir visitas de amigos o de parientes pero por lo menos va a estar con su esposa va a estar en su ambiente es evidente que él va a preferir aunque sea alargando la agonía un régimen más benigno que allanarse a una extradicción y venir acá probablemente a una prisión que es donde está en este momento el señor Fujimori y donde estuvo en su momento el presidente Humala pero igual pues ahí si tiene un régimen bastante más restrictivo del que podría tener en su casa en Estados Unidos es verdad vamos a ver cuál va a ser el futuro de Alejandro Toledo pasemos otro tema porque Pedro Pedro Laechea Pedro Laechea Pedro Laechea presentó ya una acción de competencia y una medida cautelar y el presidente del consejo de ministros Vicente Ceballos cuestionó digamos esta medida presentada por el presidente de la comisión permanente ha dicho que espera que el tribunal constitucional simplemente no reciba esta acción e incluso ha dicho que genera ciertos desequilibrios cierta preocupación en medio de la población en principio me gustaría saber su opinión sobre el debate que se ha armado en estos días sobre la competencia que tiene la comisión permanente para presentar una acción de este tipo pero antes ya me dicen en producción que tenemos en la línea a Heriberto Benítez el abogado del expresidente Alejandro Toledo para que nos dé más detalles de la decisión que ha tomado en este momento el juez doctor Benítez muy buenas noches gracias por comunicarse con RPP buenas noches muchas gracias por la llamada ¿cuál es la situación en este momento después de la resolución del juez que ha visto la apelación de Alejandro Toledo? bueno como todos sabemos hay un informe médico que ha elaborado la especialista que se encuentra en el penal de Santa Rita donde ha dicho que Alejandro Toledo tiene problemas emocionales mentales producto del encierro que viene sufriendo un régimen encerrado estricto con solo media hora de patio con 48 horas encerrado en una senda sin poder recibir visita de familiares de manera directa y solo el abogado que puede conversar con él algunos minutos ¿no? entonces esta situación ha ido deteriorando su estado de salud y el informe médico fue presentado ante la autoridad judicial y eso ha influido en parte en el juez para que la audiencia que se llevó a cabo ayer pueda él entender que esto prácticamente significa una tortura o un tratamiento inhumano y por eso invocó a las autoridades del gobierno que son la otra parte para ver si había algún otro lugar donde lo pudieran trasladar o caso contrario le daba la libertad exacto ¿cuáles son las alternativas que va a tener digamos la fiscalía de los Estados Unidos en este momento hasta el 22 de octubre trasladarlo a otro penal cercano con condiciones menores hablábamos acá en la mesa de análisis que incluso no sé un arresto domiciliario con un grillete electrónico son parte de las posibilidades que se manejan en este momento claro porque mire usted si lo trasladan a otro penal la situación emocional va a seguir siendo la misma porque el médico va a decir continúa bajo lo mismo bajo arresto en celda con otros delincuentes o con otras personas que han cometido hechos delictivos entonces no va a haber una recuperación ni una mejora en su estado de salud entonces es evidente que el juez a pesar de ello ponderando la figura ha dado un plazo hasta el día 22 y caso contrario le da la libertad bajo fianza y probablemente le imponga algunas reglas porque la propia defensa de Estados Unidos ha dicho que le pueden poner un grillete si quieren o algo por el estilo entonces ya el juez tendrá que definir con precisión esa libertad cuando se da bajo qué circunstancias o situaciones el arresto domiciliario es una posibilidad también bueno no tengo a la mano la norma a ver si esa es una posibilidad pero creo que el grillete y la fianza que se daría podría ser la más efectiva sin embargo doctor Benita es lo que dice la fiscalía la respuesta en medio de este debate era que finalmente el régimen de reclusión muy duro en el que se encuentra el expresidente Toledo fue algo que buscó la propia defensa del expresidente mira lo que se dijo en esa época era que una situación de seguridad lo tengan apartado del lugar donde estaban los demás internos pero al lugar donde lo llevaron es un lugar el hoyo que le llaman que es algo que tiene un tratamiento inhumano como lo ha reconocido el propio juez y además no porque una persona detenida lo pida la autoridad puede permitir que se violen sus derechos fundamentales porque acá están afectando con acuerdos y convenios de las Naciones Unidas que se aplican también en Estados Unidos ayer lo ha dicho el juez en su audiencia entonces es evidente que ahí tiene que haber una ponderación está de por medio la salud la integridad física de la persona y si no hay riesgo de fuga y se ponen otros mecanismos y hay fianza y puede haber un grillete pues hay que ponerlo en libertad ¿no? El problema es que el juez anterior justamente señalaba que había un alto riesgo de fuga en el caso del expresidente Alejandro Toledo que incluso conversábamos había comprado pasajes para Israel y se le encontró dinero en su casa además de las conexiones con las que cuenta en los Estados Unidos ese era el principal problema claro pero cuando se habló del dinero hasta se dijo que había un millón de dólares y no era cierto después se dijo que había comprado pasajes y parece que eran reservas hechas con anterioridad y no tienen nada que ver con el trámite de extradición entonces se ha ido diluyendo ahora es evidente que el ministerio público recordará usted en la audiencia anterior con el anterior juez el juez le preguntó y le dijo ¿tienen otro lugar donde lo puedan trasladar? y el gobierno de Estados Unidos y el fiscal dijeron vamos a consultar con el Marshall o sea con el encargado de los penales y dijo deme dos días para responderle pues pasó el tiempo y no respondieron nada lo que quiere decir que no hay otro lugar e incluso si no me equivoco el informe médico habla de que la recuperación no se va a lograr cambiándolo de penal sino tiene que ser bajo otras circunstancias entonces el juez claro entiendo ponderando la figura ha dado un plazo a ver si es que por ahí el gobierno tuviera alguna otra sugerencia y si no tendrá que salir Alejandro Toledo en libertad porque es parte de su salud de su integridad y el proceso va a continuar al final de cuentas de repente se termina archivando o denegando la extradición y no pasa nada ¿no? usted en estas horas en estos minutos ha podido conversar con Elian Carr digamos para saber ya cuál es la la situación emocional tanto de ella como del expresidente que sabemos que está sumamente deteriorada bueno aún no he podido conversar con ella entiendo que debe estar en estos ajetreos en la resolución tenemos dos horas menos allá y probablemente en las próximas horas converse con ella ¿no? porque Alejandro Toledo no olvide que está en un régimen tan estricto que ni ella lo puede visitar y uno desde Lima tampoco puede hablar con él ¿no? entonces no hay una comunicación sería mentirles afirmar de que uno ha conversado con Alejandro Toledo no se puede supongo que ella estará coordinando con el abogado allá estarán viendo las cosas y tal vez mañana o pasado tengamos una mayor precisión y claridad de las cosas ¿no? pero hasta ahora lo que conocemos es esa resolución que ha salido publicada y se interpreta lo que está ahí ¿no? Un simple detalle para terminar la conversación doctor Benítez entiendo que el juez le está dando hasta el 22 de octubre a la fiscalía ¿eso quiere decir que Alejandro Toledo sale el mismo 22 o hay un procedimiento adicional que podría patear esto unos días más? Mire puede salir antes también porque si el gobierno mañana manda un documento diciendo que no hay otro lugar donde lo puede enviar pues ya tiene que ponerlo en libertad ¿no? o sea da un plazo máximo entiendo yo de acuerdo a la traducción que se puede ver del documento dice salvo que te pusieran algunos escritos o algún incidente si no tiene que haber libertad porque ahí se habla de otorga la libertad bajo fianza o sea ya hay una decisión del juez lo que pasa es que su ejecución en la que se corre unos días y como anteriormente con el otro juez no pudieron mostrar un lugar y el médico afirma que en cárcel no hay recuperación es evidente que la conclusión debería ser la libertad ¿no? y esperemos que sea lo antes posible perfecto doctor Benítez muchas gracias Heriberto Benítez el abogado de Alejandro Toledo en nuestro país en todo caso vamos a ver qué es lo que deciden finalmente en este caso ya la pelota está en la cancha de la fiscalía de los Estados Unidos a ver si puede cumplir algún procedimiento intermedio si no Alejandro Toledo estaría saliendo en libertad incluso según su abogado antes del 22 de octubre pero vamos al tema al otro tema importante que tiene en vilo al país que es el tema constitucional qué pasa con la comisión permanente la acción de competencia y todo este tema los peruanos hemos vuelto expertos en constitución en la constitución en estos momentos puede la pregunta era puede la comisión permanente presentar una acción de este tipo veamos está habilitado el congreso de la república la acción de competencia es una institución nueva en el país la constitución actual recién recién esta constitución la acoge viene de la legislación europea y tiene por objeto resolver conflictos entre poderes del estado entre gobiernos regionales y el estado o entre dos gobiernos regionales o de los gobiernos regionales con los gobiernos locales ¿verdad? entonces acá ¿de qué se trata? no he leído la demanda pero intuyo que lo que han presentado es esta demanda de competencia para que el tribunal dilucide y defina porque siendo atribución por mandato de la constitución atribución exclusiva del congreso el elegir a los miembros del tribunal constitucional no puede intervenir el poder ejecutivo disponiendo que se suspenda un procedimiento iniciado muchos meses antes y estableciendo que se cambien las reglas de juego de la elección que ya estaba en marcha y que estaba para votarse entonces yo imagino que lo que el presidente del congreso ha presentado es que el tribunal constitucional defina si puede o no puede el tribunal establecer que esto es competencia exclusiva del congreso y que en consecuencia el ejecutivo no debió meterse son cuatro puntos adicionalmente como esto es lo que ha servido al ejecutivo para disolver el congreso que se deje esa disolución sin efecto que se restituye la vigencia del congreso y que en consecuencia las cosas continúen igual son cuatro puntos entiendo los que ha presentado la acción de competencia el primero efectivamente el que usted señala le pide el tribunal constitucional si el poder ejecutivo tiene la competencia para realizar cuestiones de confianza sobre atribuciones que son del parlamento el segundo punto exclusiva competencia la segunda es si la cuestión de confianza se expresa o se tiene que expresar exclusivamente a través de los votos y no a través de interpretaciones fácticas como las que ha interpretado el presidente de la república si la digamos le pide que declare nula la disolución del congreso y en el final le pide le dice que el ejecutivo debería respetar al momento de presentar la cuestión de confianza los procedimientos propios del parlamento son las acciones que ha presentado pero mi interrogante va por ahí porque vamos lo tiene que presentar el parlamento el congreso pero el congreso se ha disuelto si obviamente va a haber un primer debate o una primera línea digamos de discusión en el tribunal constitucional sobre la admisibilidad o no de esta acción competencial más allá que en el fondo debería haberlo es el procedimiento sobre o sea lo que enseña y dice digamos la jurisprudencia constitucional es que obviamente se va a debatir la admisibilidad o no de esta acción presentada que entiendo va con medida cautelar y con la acción principal ok más allá de lo que resuelva el tribunal constitucional que espero sea de manera pronta y no dentro de estos plazos de tres o cuatro meses que obviamente harían que cualquier resolución del tribunal constitucional carezca de sentido pero que es lo más probable según lo que dicen varios institucionalistas yo creo que para decirlo de manera sencilla la pelota sobre esta controversia constitucional está ahora en la cancha del tribunal constitucional y no puede quitar cuerpo me parece y no puede quitar cuerpo porque creo que es fundamental más allá del sentido de cualquier eventual resolución digo creo que no es dable que el presidente de la república sea el máximo intérprete en materia constitucional para eso tenemos un tribunal constitucional y creo que ese tribunal constitucional tiene que estar a la altura de estas circunstancias y creo que debería actuar con prontitud celeridad dado que se trata de una situación excepcional pero hay que tener en consideración que el código procesal constitucional establece que en lo en el procedimiento de estas acciones de competencia se rigen cuanto sea aplicable las normas que rigen la acción de inconstitucionalidad y en el procedimiento de las acciones de inconstitucionalidad de una norma una ley o normas con rango de ley hay 10 días no digo que se tengan que tomar los 10 días pero hay hasta 10 días para que el tribunal admita o desestima la admisión si es que la admite se corre traslado a la otra parte que será el ejecutivo quien tiene hasta 30 días para contestar y de allí una vez que hay contestación vienen los informes orales y de allí tienen otros 30 días si mal no recuerdo para resolver entonces hay plazos muy definidos en este caso pero son plazos máximos son plazos máximos no tienen que tomarse todos esos plazos porque sería un contrasentido que el tribunal por ejemplo termine resolviendo esto cuando ya se llevaron a cabo las elecciones previstas para el mes de enero así es tal cual claro porque que va a pasar ahí vamos ya el cronograma electoral ha empezado a correr el jurado nacional de elecciones lo ha establecido ya ha salido un decreto de urgencia dándole digamos presupuesto a los organismos electorales para que esto corra digamos ya el camión está en la marcha resta ver todavía cómo va a adecuar el jurado nacional de elecciones no solamente plazos y cronogramas sino también que reglas de juego que reglas de juego a partir de lo que se aprobó vía reforma política fue promulgado cómo encaja esta nueva normativa dentro de este cronograma electoral tan apretado ese es un asunto que todavía no hemos visto sí porque si nos ceñimos a las reglas actualmente vigentes que es lo que se ha autorizado a las autoridades competentes para flexibilizar para el 15 de este mes o sea para entre 5 días los partidos debieran estar presentando sus candidatos exacto sus 130 candidatos en el Congreso entonces no ha habido plazo para que hayan las elecciones internas que deben de ser supervisadas por la OMP tiene que reajustarse los plazos de tachas y toda esa larga digamos normativa electoral pero quería volver al tema de la cuestión de confianza porque me parece sumamente importante es verdad el presidente de la república no debería ser el máximo intérprete de la constitución y claramente ha abierto una caja de Pandora porque probablemente él quiera quedarse hasta el 2021 como le dijo el comercio el día domingo pero no sabemos si algún presidente hacia adelante puede usar justamente estos mismos mecanismos no para irse sino para quedarse de manera permanente pero también hay una responsabilidad en este caso del parlamento es decir el presidente es una cuestión de confianza ellos pueden en los votos decir que sí pero en las acciones decir que no ¿cómo resolvemos eso también? Vayamos por partes mira no voy a repetir argumentos que se han expuesto extensamente a lo largo de los 10 días corridos hasta el 30 de septiembre unos a favor y otros en contra yo soy ferviente y claro definido defensor de que aquí sí hubo una ilegal actuación del ejecutivo y sí esto constituye un golpe de estado de ello no tengo la más mínima duda pero hay argumentos adicionales el ejecutivo y sus defensores sostienen que muchos acuerdos que tomó el parlamento fueron cuando ya estaban disueltos como por ejemplo la elección de un miembro del tribunal constitucional o el acuerdo para vacar provisionalmente en forma suspensiva al presidente de la república por un año la norma que disuelve el congreso es un decreto supremo decreto supremo refrendado por el nuevo primer ministro y que se publica en una edición extraordinaria del peruano que sale la noche del 30 de septiembre los decretos supremos al igual que las leyes rigen a partir del día siguiente de su publicación no es entonces que el parlamento quedó disuelto desde el momento en que el señor Vizcarra firma la resolución o el decreto supremo o sale a la televisión para anunciar lo que ha decidido ahí no hay disolución todavía ahí no hay disolución y cuando el parlamento esa noche adopta una serie de medidas como la elección de un magistrado del tribunal estaba todavía vigente aún para aquellos que quieran sostener que la disolución es válida y la suspensión del presidente de la república es constitucional también la que tomó el parlamento porque me da la impresión que el congreso también infringió la constitución en un par de oportunidades ese día no sé bueno mira estamos en un debate de honduras jurídicas y constitucionales pero yo personalmente pienso que en estas circunstancias políticas en las que está el país lo ideal lo óptimo más allá obviamente de las prevenciones o alertas de plazos que ha señalado Javier con relación a el proceso constitucional creo que lo ideal sería que este asunto quedara nítidamente despejado por el tribunal constitucional nítida pero pronto pronto parece que no va a ser posible pero creo que en estas circunstancias en las que hay un proceso electoral convocado en marcha lo ideal sería que esto quedara claramente resuelto ok y es fundamental que queden resueltas las cosas porque veo por las noticias que hoy he escuchado en televisión que el presidente desconoce de principio a fin la constitución su espíritu y sus normas y evidentemente no tiene asesores en esa materia hoy el presidente temprano salió de gira al interior del país y allí anunció que el presidente del consejo de ministros y su gabinete dentro de los 30 días de haber asumido funciones estarían presentando su plan de gobierno y que estaban evaluando que lo hiciera ante la comisión permanente qué más gran contrasentido del propio presidente en primer lugar cuál es el objeto de que se presente el gabinete que asume ante el parlamento exponer su plan de acción y las normas que requiere del parlamento que si el parlamento le da el voto de confianza hay un compromiso del parlamento para aprobar ese plan de trabajo y esas normas que el ejecutivo está solicitando el parlamento no puede dar leyes no está reunido en consecuencia qué sentidos tiene que vaya ante la comisión no puede dar votos de confianza tampoco ese es otro elemento fundamental no pasa de un gesto terminado esto el parlamento perdón el primer ministro el presidente del consejo de ministros tiene que pedir un voto de confianza respecto a ese plan de gobierno el parlamento se lo da o no se lo da si no se lo da cae el gabinete puede la comisión permanente negarle está facultado para emitir un voto de confianza o de denegatoria si se le presenta ante ellos ese voto de confianza si es que se lo deniegan el presidente va a disolver a la comisión permanente cosa que está prohibido por la constitución aun cuando haya disuelto el congreso sabe que el presidente debiera tener la prudencia de guardar silencio en materias constitucionales de las que no entiende ni el ABC ahora el PPC va a participar en la selección el 26 de enero eso debe de resolverse en los próximos días yo creo que si debiera participar pero se está diciendo que es un golpe de estado mire es para mi un golpe de estado pero en donde usted no participa otros toman su espacio en segundo lugar si lo que se está hoy en día diciendo y preocupando es que las izquierdas que son las que están batiendo palmas con el cierre del congreso lo que pretenden es cambiar la constitución y fundamentalmente el régimen económico que es lo que tiene el régimen económico libertad de empresa que el estado no debe de ser un estado empresario tiene otras funciones que la propia asignación le establece la igualdad ante la ley la libertad de tener moneda extranjera y negociar en moneda extranjera el derecho a la propiedad privada o sea hay cosas tan vitales y esenciales en juego que usted puede quedarse al margen y darle cancha y ingreso a las izquierdas mi pregunta es mi pregunta es me parece correcto que participe en todos los partidos claro que sí pero de alguna manera esa participación de partidos que han llamado esto un golpe de estado no legitima finalmente la acción del presidente Vizcarra si pues desde la teoría de los hechos consumados si lamentablemente pero justamente por eso soy de la idea de que el TC debería resolver esto antes de ok un comentario a manera de no tapie de página me parece inaceptable que el primer ministro Vicente Ceballos esté expresando el día de hoy que el tribunal consensual no debería aceptar esta acción competencial es una nueva injerencia del ejecutivo hacia un no poder del estado pero si un órgano autónomo eso en todo caso será una materia que tendrá que resolver el tribunal constitucional si la acepta o no si la admite o no pero que el primer ministro esté llamando al tribunal constitucional a no aceptar la acción competencial me parece un despropósito una pero no solamente un despropósito es una muestra de que no hay no hay contrapesos no hay parlamento que censure a ese primer ministro o lo interpele por lo que lo ha dicho esas son entre otras las consecuencias de este golpe de estado claro de no tener un parlamento reunido no hay un contrapeso una última pregunta vinculada a todo este tema de la crisis política que alcanza la señora Keiko Fujimori que entiendo cumple ya un año hoy un año de prisión preventiva y su caso tiene que ser visto entiendo en los próximos días por el propio tribunal constitucional esta situación puede terminar afectando la decisión de los magistrados sobre el caso Keiko Fujimori yo espero que no yo espero que actúen con absoluta independencia ellos tienen que aplicar la ley y defender la supremacía de la constitución y los derechos que consagra la constitución ellos tendrán que evaluar y decidir y no actuar con criterio político ahora ok por favor simplemente para para agregar a lo dicho por Javier espero y confío en que efectivamente toda esta situación no tenga un impacto sobre la decisión del caso de la señora Keiko Fujimori ojo es una causa que ya fue vista entiendo que quedó al voto o sea que en realidad deberíamos tener o conocer más temprano que tarde una resolución respecto del habeas corpus interpuesto por su familia con relación a ella ahora pero se abre todo digamos un escenario de posibilidades a partir de lo que hemos visto de las elecciones del 26 de enero porque ya se está especulando que no solamente Keiko Fujimori incluso Nadine Heredia a la que bueno habían pedido que no pueda salir del país Susana Villarán podrían postular al parlamento el 26 de enero y conseguir inmunidad no tienen impedimento no tienen impedimento para postular ninguno incluso hay posiciones interpretaciones lecturas que están diciendo que los congresistas hoy sin curul en virtud de la disolución también podrían postular en enero del próximo año en vista de que la no reelección vigente ahora establece que es para un nuevo periodo inmediato o sea un quinquenio correcto las elecciones de enero próximo no abren un nuevo periodo son simplemente para concretar el mismo periodo ¿entiendes? sí claro entonces ahí también va a haber todo un debate y toda una controversia sobre quiénes pueden participar y quiénes no pero quién define eso finalmente el jurado nacional de elecciones sin duda pero mira en general creo que en vista de la situación en la que estamos tengo una preocupación en base a la cantidad de procesos electorales que he visto a lo largo de los años y es que un proceso electoral en estas circunstancias va a requerir reunir estándares mínimos aceptables no solamente a nivel local sino también a nivel internacional la gran pregunta aquí es si en estas condiciones con estas controversias normativas legales en cuanto a este jurisprudencia electoral y plazos tan breves vamos a poder tener un proceso electoral que cumpla con esos estándares mínimos y con un ejecutivo que sin tener la fiscalización de un parlamento va a tener manos abiertas para utilizar el presupuesto de la república para repartir demagógica y populistamente el dinero a los efectos de apuntalar a la lista que presente bueno vamos a ver cuál va a ser el accionar finalmente del ejecutivo pero sí es un enorme riesgo valga en verdad es porque no hay efectivamente un contrapeso muchas gracias señores por acompañarme esta noche en quien tiene la razón no se vayan porque vamos a venir después de la pausa para hablar sobre la situación de ecuador la crisis que vive en este momento ecuador luego de una serie de medidas que ha tomado el presidente Lenín Moreno y vamos a ver cómo esto puede extenderse así que no se vayan no se vayan no se vayan